Vamos a dar las gallerías a Carlos Gómez. Tú tienes un guaidán escenario de gallo. Vido, dime, ¿qué le va a pasar el día de hoy? Vamos a dar aquí al goidito, vea. A ese goidito le vamos a dar tres marchas y dos once. Allá. ¡Ay, ay, goido! ¡Ay, gente! Esto va a bucear y me va a tocar grabar los gallos. Allí, Vido. Nicio, diga usted, Nicio. ¿Qué va a decir? Dos horas de viaje, vea, vea. Vamos a dar eso también, en el descanso, en el descanso. Un papujito ahí, mi hermano. Entonces yo es, yo quiero que digan quién fue que ganó aquí. ¿Eh? Carlos Gómez. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo único que vamos a ganar aquí es Chivo que no van a dar. Es lo único. Es lo único. Lo único. Es que, tú me olvidé, va a ganar. Carlos Gómez. Gente forastera no van a venir a bollar los ni para que nosotros para aquí, coño. Lo único que no ha ganado fue Chivo. Arriba. Vamos a ver. Si quieres ver aquí, tú estás bien cocinado, ¿también? No, no, no. Esto va a poner malo el hombre. Esto va a poner malo. No, no. Esto va a poner malo. Mira, lo que me queda aquí. Esto va a poner malo. ¿Qué? 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 ¿Cómo este gallo también le hizo ofreño? ¿Vean ese gallo con más salud que hay aquí? ¿Es más salud? Es más salud ese. No, 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 ni si le fumas, no. Agarra ese gallo. Echala, ¿verdad? Y así. Y ya. Por un pejo. Múdeno. Aquí no tiene un gallo flojo. El único gallo flojo que tiran fue lo de goido. Goido, vean acá una pregunta. Yo veo que aquí se compra demasiada comida, bebé. Comida aquí, comida allí. Tú no echa comida. ¿Eh? Si te haces comida también, pues yo voy a decir a la respuesta. Diga, diga. ¿Quién ganó? Usted. No, usted no. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y ese. No, usted perdió. Ese ganó ya que. Usted no. ¿Cuánto te pongo? 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 No, usted parió. ¿Y el último ahí? Ganó. El último. y ahora sí señores aguacate limón limones arroz y mucho y el hombre lo controlé en el departamento de migrador como archivo y ahora y ahora y ahora y acá lo que te sale más caro a ti comiendo mira hay mi madre no hombre ese chivo está el primero 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 pero por qué no tocó chivo porque contra el oye tú no abusaste usted abusó y usted con el chivo usted está con el goido con con el goido 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 son los los afganes estamos una estafa de beton o mi otoño mi notas triste señores me dicen habido el b el es vamos a despedir este vídeo aquí ya con los muchachos de carlos gómez este gran compartir que hicimos aquí aunque lo único que nos ganamos fue chivo pero nada para adelante saludos a la gente suya